Música Las personas con discapacidad le están pasando muy mal, no hay prestaciones, no hay pensiones, no le aumentan a los prestadores y bueno, con Violeta desde el Instituto Patria, con Silvina, Ana, Quique desde el Congreso también, estamos luchando fuertemente y bueno, si pueden el día 7 vamos a estar manifestándonos en Tecnópolis ante estas políticas de discapacidad que están aplicando este gobierno y bueno, manifestándonos que esto no es Disneylandia como nos quieren vender, que la gente la está pasando muy mal y bueno, la construcción de los colectivos de personas con discapacidad, la construcción es colectiva de todo, de toda la sociedad, es la lucha y bueno, hoy hay que estar unidos, luchando para en octubre estar sacando ya este gobierno de esta sociedad, la verdad es tan nefasto todo lo que está haciendo. Como dijo Fabián, nosotros creemos firmemente que Violeta, además de una amiga, de una hermana, es una compañera, es un cuadrazo político importantísimo para un colectivo al que le han quitado por ideología los representantes en primera persona. Yo creo que ustedes lo saben, pero para quienes trabajamos específicamente en torno a los derechos humanos, que ellos son los derechos de las personas con discapacidad, derechos humanos que este colectivo, al igual que lo hicieron los nazis, no están inventando nada. Esto ya lo supieron hacer los nazis y se llama eugenesia, se llama discriminación por condición de discapacidad. Así que tener un cuadrazo político como el que ustedes tienen en los toldos, nada casual. Nosotros creemos firmemente y creo que le venimos a hacer esa invitación a la Viole, que sea nuestra embanderada nueva Eva, necesitamos muchas personas con discapacidad que sean los verdaderos líderes de sus propias vidas. Nadie mejor que las personas con discapacidad saben qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y este gobierno se ha encargado de quitarles no solo los accesos a determinados servicios, están literalmente matando a las personas con discapacidad por abandono, por negligencia, por decisión. No les sirven las personas con discapacidad, este es un concepto neoliberal, las personas con discapacidad para gobiernos como los gobiernos de Macri son un gasto y así los ven y así es importante que lo sepamos. Entonces, muchas personas con discapacidad en primera persona son lo que necesitamos, personas que militen dentro de los movimientos sociales, dentro de los movimientos políticos. Necesitamos, necesitamos activistas de personas, familias de personas con discapacidad como Violeta. Por eso para nosotros es parte de nuestro laburo, pero del que genuinamente entendemos así, el compromiso genuino, venir no a colaborar, sino a aprender de lo que está haciendo Violeta. Por eso queremos invitarla a que nos enseñe, aunque sea una partecita de lo que ha protagonizado tan humilde, pero tan fuertemente. Así que no tenemos nada más que agradecerles, felicitarlos por esto. Esta movida en Buenos Aires no se ve, y menos de la mano de una compañera como Violeta. Así que gracias, compañeras. Sanpita cantar, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó. Están siendo unos días conmovedores por un montón de cosas, porque bueno, no quiero hablar hoy de las necesidades, porque ya sabemos todo, lo que está pasando, la falta de trabajo, la gente que no llega a fin de mes, ya lo sabemos, no lo queremos escuchar más. Habrá que meterle para adelante y vamos por la unidad, la unidad y más unidad, compañeros. Bueno, sabemos que Cristina tomó la decisión de que Alberto Fernández sea candidato a presidente. La tenemos que acompañar, porque decisión más sabia que esa, no creo que haya, así que vamos a acompañarla. Y pedimos la unidad a los todos también. ¡Fuerte aplauso! Bueno, las organizaciones sociales, como sabemos, estamos al pie, al cañón, en los barrios, en este barrio sobre todo, pero también atendiendo en lo que se pueda, a gente de otros barrios, con lo poco que tenemos, a veces hacemos malabares. Y también quiero agradecer a mi equipo, que hoy estuvo a full. Bueno, y además, me siento muy orgullosa, porque veo que la gente está, estoy emocionada también. Quiero agradecer a los compañeros de ATE y a Cascacidad de Buenos Aires, que nos vinieron a acompañar hoy. A ver, van a decir unas palabras. Ellos vinieron, se hicieron un tremendo viaje con sus colaboraciones desde Cava. Así que, bueno, también estoy feliz por eso. Y le decimos a Franco Friac Paz, que él es la representación de Macri en los todos los que con el cordón culeta no se come, y tampoco se come con las luces que ponen las carapelas y todo, toda esa decoración. La gente no llega a fin de mes, y esa es la belleza. Bueno, nada más. ¡Bravo! ¡Violeta! 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 Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojalá Con la amigas Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Bueno, la verdad que disfrutar este momento hermoso Violeta se emocionaba yo el otro día En los 100 años de Eva me tocó Gracias a mis compañeros que me dieron el privilegio de hablar Y también me emocioné Y la verdad tengo que decirlo que si hoy Evita estuviera Estaría también ella emocionada De estos espacios De estos espacios que a través de Violeta Los diferentes compañeros fomentan Y la verdad que son tan pero tan necesarios en estos momentos Donde el Estado está total pero totalmente ausente Agradecer la invitación, como decía Concurrí con mi compañera de bloque Vivi Cabrera También el saludo de los otros chicos del bloque De Vivi Buso Que en este momento está en Merlo Donde se está presentando la próxima Perdón El próximo presidente Y la próxima vicepresidenta También hoy estamos festejando los 209 años De la revolución de mayo Pero permítanme también tomarme el atrevimiento De decir que hace exactamente 16 años Llegaba alguien que también me hace emocionar Porque disfrutamos de sus logros De los derechos que se conquistaron Hace 16 años llegaba a la Casa de Gobierno Aquel flaco que decía No voy a dejar Y no las dejó Estamos totalmente seguros A las convicciones en la puerta De la Casa de Gobierno Es él Nada más y nada menos que Néstor Carlos Kismi Viole, felicitarte A través tuyo A todo el equipo que tienen La verdad que es un orgullo Es un acompañamiento sumamente importante Para todos y cada uno de nosotros Como concejales Tener estos espacios que te acercan a la gente Ayer con Vivi andábamos en Valgorrita Y la verdad que nos tocó ver Situaciones muy muy feas Muy incómodas Las docentes nos decían Pasamos a buscar En la ruta justo levantamos Una docente y nos decía Que los chicos llegan Con hambre Que los chicos se les desmayan Que los chicos llegan con muchísima Muchísima desesperación Por poder tomarse un desayuno Por poder tener un almuerzo Y para ustedes tiene que ser un orgullo Esto que les voy a decir El Estado La delegación Totalmente ausente Había un compañero Que seguramente está por acá Federico Era con el cual Federico Pavón Tenían el contacto Cuál los había ayudado Así que felicitarte Fede Porque la verdad que la docente Sin saber Para que la docente Todo el mundo nos dijo Federico es un apoyo Muy pero muy grande Para todo esto Que te estoy contando Nada Agradecerles la invitación Nuevamente La verdad que disfrutar De estos momentos Te reconforta Te da fuerzas Y lo que les pido Como lo decía Violeta Como lo decían Los diferentes compañeros En la etapa que viene Que es sumamente importante Donde se juega mucho Mucho este país Esta provincia Y este distrito Pedirles el acompañamiento De todos y cada uno De ustedes Porque en esta No la gana Nadie solo En esta Si la ganamos La ganamos entre todos Así que Agradecerles la invitación Invitarlos a militar Para que en agosto Y en octubre Podamos triunfar Y a partir del 10 de diciembre Tengamos un gobierno Nacional y popular Que se acuerde Todo el día Muchísimas gracias Y felicitaciones Porque no soy más Que no soy más Que no soy de derechos Sin la domina Sin la oficina Con ganas de mejorar